hoy es sábado víspera de pentecostés y después que ayer el evangelio juan 21 proclamase ese episodio en el que jesús pregunta por tres veces a pedro me amas me quieres y después de que se restaurase esa plena encomienda que jesús le ha hecho a pedro pedro apacienta mis ovejas cuídalas jesús le ha profetizado a pedro que dará su vida entre tú darás tu vida otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras profetizando con ellos su muerte y ahora curiosamente se produce una especie de no sé si ciertos celos o incomprensiones entre pedro y juan porque pedro dice bueno yo he recibido esa profecía de jesús de el martirio y parece que juan va a tener otro otro destino distinto juan el discípulo amado y entonces cuando pedro un poco curioso o quizás un poco celoso no lo sabemos no le pregunta a jesús por juan y este que con este que va a pasar recibe una respuesta de jesús sorprendente le dice mira a ti que tú despreocúpate tú tienes otro él tiene otro destino distinto al tuyo ciertamente juan el discípulo amado fue el único que no fue mártir entre los doce apóstoles y este episodio ese a ti que tú mira que tú tienes otra forma de dar testimonio él tendrá otra en la víspera de pentecostés nos recuerda que tenemos que recibir el don del espíritu santo para que cada uno sea testigo de jesucristo allá donde dios haya dispuesto y de la forma en la que haya dispuesto en la iglesia hay muchos carismas el espíritu santo reparte muchos dones según circunstancias y tenemos que pedir la gracia de florecer donde dios nos haya plantado dar testimonio de cristo si es necesario con nuestra sangre pero si es necesario con la incomprensión si es necesario con la palabra si es necesario con el silencio si es necesario con la enfermedad quién sabe cuál será la forma en la que estemos llamados a dar testimonio esa palabra de jesús a ti que que escuchamos en el evangelio de hoy tú sigue adelante camina y pide el don del espíritu santo en este pentecostés pide el don del espíritu santo para dar testimonio de jesús donde dios quiera como dios quiera cuando dios quiera porque lo importante no es la forma no es lo importante no es el contexto las circunstancias no eso no es lo importante lo importante es que demos testimonio de jesús por el don del espíritu santo que estamos abiertos que estamos suplicantes como mendigos dispuestos a recibirlo en este en esta gran solemnidad de pentecostés a la que nos preparamos